Bienvenidos a la escuela Francis Collins Todo poderoso, grande, inexplicable En sus temas que llegan Cristo exaltado está Oh, 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 oh Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios de los reyes, asombroso, incomparable Increíble, oh, poderoso, grande, es increíble En sus temas que llegan Cristo exaltado está Increíble, oh, poderoso, grande, es increíble En sus temas que llegan Cristo exaltado está Bravo, muy bien chicos Lo han hecho muy bien La canción decía Eres increíble El día de hoy vamos a realizar el tema Dios es honrado Y para ello nosotros vamos a leer La Biblia que ustedes en casita siempre tienen que tenerla Y ustedes también van a leer junto a papá, junto a mamá La Biblia Y para esto nosotros primero vamos a ver La historia de Job Y vamos a leer la historia de Job ¿Está bien? Vamos a leerla Y nos vamos A Job El capítulo 42 El versículo 2 Y luego vamos a leer del 10 al 17 ¿Y quién era Job? Ahora lo vamos a saber Dice Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti Y luego en 42 En el versículo 10 al 17 dice Y quitó Jehová la fricción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que le habían conocido Comieron con él pan en su casa Y se condolieron de él Y le consolaron de todo aquel mal Que Jehová había traído sobre él Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro Y bendijo Jehová el postrer estado de Job Más que el primero Porque tuvo catorce mil ovejas Seis mil cameños Mil yuntas de bueyes Y mil asnas Y tuvo siete hijos y tres hijas Llamó al nombre de la primera Génima El de segunda, Cecia Y el de la tercera, Karen Japó Y no había mujeres tan hermosas Como las hijas de Job En toda la tierra Y les dio su padre herencia entre sus hermanos Después de esto Vivió Job 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job Viejo y lleno de días Y lleno de días ¿Y saben por qué Job había perdido todo? Porque Job creía en Jesús Confiaba mucho en Dios Él no, nunca dejó de confiar en Dios ¿Y por qué Job honra a Dios? Porque sabemos que los planes de Dios son mucho mejor que los planes nuestros Job sabía que los planes de Dios eran mucho mejor de lo que él estaba pasando en ese momento ¿Y qué es lo que Job hace para sus amigos? Job, ¿qué hacía para sus amigos? Job, él oraba por sus amigos Él oraba para ellos Y qué cosas buenas recibe Job de Dios Por honrarle Por obedecerle ¿Qué recibe Job de Dios? Job recibe restauración Como lo hemos visto en Job 42 En el capítulo 42 Del versículo de 10 al 17 Hemos visto cómo Job los prospera Cómo Dios, perdón Cómo Dios prospera a Job Y dice que lo prosperó Aún le dio más de lo que tenía antes Dios lo restauró Y sus posesiones fueron aumentadas Y sus hijos también Sus hijas eran las más hermosas Y dice que Dios murió Pero lleno de días Murió prácticamente feliz Como dice acá Y murió Job de viejo Y lleno de días Y Dios lo restauró Y le dio más De lo que él se hubiera imaginado tener Si antes tuviera Tenía diez ovejas Pues Dios lo restauró Y lo bendijo Con mil ovejas Como dice acá Miles y miles de ovejas Dijo ¿No? Entonces ¿Y por qué debemos honrar a Dios? Por medio de oración y obediencia Porque Dios nos ama Porque Dios nos ama Él cuida de nosotros Y sus planes de Dios Son mucho mejores Del que nosotros tenemos En la cabecita Si nosotros creemos Que vamos a tener Imagínense Un juguetito nada más Pero los planes de Dios Son mucho más grandes Si de repente Tú dices Ay No puedo hacer mi tarea No puedo Si puedes Y Dios te va a bendecir Porque tú lo obedeces Obedeces lo que Dios te ha dicho Que es lo que Dios dice Honra a tu padre y a tu madre Obedece a mamá y a papá Y Dios te va a honrar a ti Y nosotros Lo honramos a Dios Obedeciendo a papá y a mamá Muy bien Y ahora vamos a leer un poquito De Apocalipsis En el capítulo 4 11 Y dice así Señor Digno eres de recibir la gloria Y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad Existen y fueron creadas Entonces Podemos decir que Dios nos amó tanto Que Él ha creado todas las cosas Que nosotros vemos alrededor Para bien nuestro Porque Él tenía un plan Súper chévere para ti Y para mí Entonces ¿Por qué Dios es digno de gloria y honor? Porque Él creó todas las cosas que existen Y por qué las creó Porque te ama a ti Y me ama a mí Muy bien ¿Y cómo podemos honrar a Dios por medio de nuestras acciones? Por ejemplo Ayudando a mamita o a papito Ayudando en las cosas de la casa Por ejemplo Doblando mi ropita Doblando mis mediecitas Tendiendo mi camita Cuando yo termino de almorzar O de comer algo Levantando mi platito Y lo pongo en el lavandero ¿No? De esa manera nosotros honramos a Dios Ayudando a otros Ayudando a mi papá Ayudando a la mamita Ayudando a mi hermanita Ayudando a un amiguito Etcétera, etcétera ¿De qué manera también nosotros honramos a Dios? Nosotros honramos a Dios Yendo a la iglesia A escuchar la palabra de Dios Y también siendo amables con otras personas Y siendo honestos con las demás personas Dios es honrado Porque no hay nadie como Él Y porque Él ha creado todo Porque Él nos ama tanto Y Él nos provee a su manera Para que nosotros Tengamos también Una relación con Él Por medio de su Hijo Llamado Jesús Muy bien Jesucristo Muy bien Cuando le honramos a Dios Sin importar lo que ocurre Él va a bendecir Y cuidar de nosotros Nosotros en este tiempo Mis pequeños Estamos pasando Por la pandemia Que es el coronavirus Que cuando salen O de repente están Con las manitas sucias Salen Regresan de la calle No se la Pueden contagiarse Es verdad Pero Dios nos ama tanto A ti y a mí Que nos ha mandado pues El agüita ¿Para qué? Para lavarnos El jaboncito Para lavarnos Ciertas medidas Que el presidente dice No salgan de casa Entonces nosotros Tenemos que obedecer Y de esa manera También estamos Honrándole a Dios En todo momento Nosotros tenemos que ser Obedientes Obedecer Obedecer ¿A quién? Primeramente A papá y a mamá Que son las autoridades En casa A nuestro presidente Que es la autoridad En todo nuestro país Nosotros tenemos que honrar A Dios Obedeciendo Siendo amables Siendo respetuosos Y ayudando a los demás ¿No? Muy bien mis amores Entonces Vamos a trabajar Una hojita Que les tengo Preparados Para trabajar Vámonos Vamos a sacar La sillita Y miren Esta hojita Mamá Papá Lo pueden hacer En casa A mano No hay problema De todas maneras Yo lo voy a mandar A A la programación Para que si ustedes Desean Lo pueden Lo pueden Imprimir ¿Ok? Muy bien Nombre Yo voy a poner Mi nombre Ahí Por ejemplo Imagínense Acá Dice nombre Yo voy a poner Idania Muy bien Y acá ustedes De repente van a poner De repente van a poner Hacia Rafaela Alejandro Aarón Tito O Aarón Zúñiga Y dice acá Voy a honrar A Dios Voy a honrar A Dios En el hogar Voy a honrar A Dios En la iglesia Voy a honrar A Dios En la escuela Y acá Y acá Ustedes Tienen Una cantidad De palabritas ¿No? De palabritas Que tú vas a escoger Que De qué manera Lo quieres honrar A Dios Tú ¿No? A ver Yo la llamo A la señora Silicona Y voy a trabajar En el hogar ¿Cómo voy a honrar A Dios? De qué manera Yo voy a honrar A Dios Con obediencia Obedeciendo A papá Y a mamá De esa manera Yo voy a honrar A Dios Orando En casa También Yo puedo Honrar a Dios Orando en casa Sí Orando Porque Job ¿Qué hizo? Job Agarró Y oraba Por sus Compañeros O con sus Por sus amigos ¿No? En la escuela De qué manera Yo puedo honrar A Dios En la escuela O en el colegio Yo puedo honrar A Dios Compartiendo ¿Y dónde puedo Honrar a Dios? Yo cantando Cantando Yo puedo honrar A Dios En la iglesia Cantando Sus alabanzas ¿No? ¿Qué más? En la iglesia Yo voy a escuchar La palabra de Dios Escuchando ¿No? ¿De qué manera De qué manera Más Yo puedo Ayudar O bueno Yo puedo honrar A Dios En la iglesia En la escuela Perdón Ayudando A mis compañeros ¿No? Ayudando ¿De qué manera De qué otra manera Puedo honrar A Dios En la escuela? Siendo Amable ¿No? Siendo amable Con mis compañeros O sea Si yo tengo Mi compañerito Que es gordito Yo no le voy a decir Pues oye Gordo ¿No? Yo lo voy a Tratar Con amabilidad Entonces Ustedes Pueden hacerlo De esta manera Y si ustedes Quieren Lo pueden Miren acá Ustedes Lo pueden imprimir Yo lo voy a mandar En la programación O de lo contrario Si no tienen impresora Ustedes Pueden Realizarlo Para que el niño Lo trabaje Y las palabritas También Y lo pueden hacer Por ejemplo En hoja de colores ¿No? En hojas de colores Y ponemos ahí Le explicamos al niño Que dice La palabrita Nosotros nuevamente Le preguntamos Y Lo Pega Y la tareita Es la siguiente ¿No? Poniendo Así De esta manera Muy bien Esta es La tareita En el área De formación Cristiana Y para terminar Nuestro área De formación Cristiana Vamos a orar Gracias señor Porque en el día De hoy Yo he aprendido Cómo O qué es Lo que yo puedo hacer Para honrarte Señor Dame sabiduría Para poder Hacer Las cosas Que te agradan A ti Que es Obedecer Que es Orar Que es Escuchar Que es Cantar Y yo quiero Y yo quiero Ser un niño O una niña Que te cante Que te alabe Y quiero ser Agradecida Y quiero honrarte Señor En el nombre De Jesús Amén Muy bien Terminamos La clase De formación Cristiana Continuamos Con el tema Muy bien Ahora Vamos a hacer Lleno Vacío Ya En el área De matemáticas Porque no lo tenemos En el libro Pero nosotros Tenemos que Trabajarlo Y tenemos que Aprender Qué es lleno Y qué es vacío Nosotros acá Tenemos los potes Vacíos Los potes Vacíos Mira ¿Saben qué forma Es esta? Muy bien Muy bien Círculo Muy bien Entonces Vamos a trabajar Lleno Vacío Quiere decir Que Yo voy A llenar Voy a llenar Uno Y mi otro Potecito Tiene que estar Vacío Mira ¿Ve? Entonces Este está Lleno Vacío Vacío Lleno Muy bien Y vamos a hacer Otra demostración Lleno Vacío Vacío Lleno Quiero Que me Pongan Adelante Los Dos Potecitos Que están Llenos Adelante Llenos Los dos Potecitos Vacíos A los Costados Vacíos Lleno Vacío Lleno Vacío Lleno Vacío Ahora yo también Puedo hacer una Seriación Acá Miren Lleno Vacío Lleno Vacío Que seguirá Lleno Que seguirá Vacío Muy bien Lleno Vacío Lleno Vacío Ahora yo quiero cambiar De otra manera Y ustedes van a jugar así Vacío Lleno Que sigue Muy bien Vacío Que sigue Lleno Muy bien Terminamos Mis amores El área de matemáticas Con Lleno Vacío Vacío Bien Muy bien Número proper Mais mres De otra Finanzas Vuelve Su Su Su